¿Cómo están? No se oye nada ¿Cómo están? Ok ¿Ya iniciamos o no? No se oye ¿Ya iniciamos o no? Ok Vamos a iniciar la primera llamada Ok, cuando yo diga la primera llamada A mi me gusta que los niños aplaudan Griten y se emocionen Ok, a ver, primera llamada Los niños aplaudan y griten Palmas arriba Palmas arriba Eso Ok Vamos a dar inicio a la segunda llamada Ok, segunda llamada Queremos los aplausos, los gritos y de todo Ok Tiki de la barita A ver no se oye Tiki de la barita Voy a dar inicio a la segunda llamada Ok Contrañeritos, vamos a parar los juegos un ratito En lo que está el espectáculo del payaso Vamos a parar los juegos En lo que está el espectáculo del payaso Y ya regresamos Ok, creo que sí ya estamos ya A punto de iniciar este evento Así es que le pedimos a todo el público Que vayan tomando sus lugares Ya para iniciar este bonito espectáculo La tercera, tercera llamada Tiki de la barita Tiki de la barita Tiki de la barita Niños y niñas Por favor, permanezcan en sus lugares Tiki de la barita Tiki de la barita A continuación Todos tus sentidos Despierta para que seas parte De esta Aventura Llegó la hora Llegó la hora 2, 5, 4, 3, 2, 4, 4, 1, 2, 1 Acompaña a este tierno y carismático personaje a crear la atmósfera perfecta De migración y relajo, tu visión es ¡Tercera llamada! ¡Con mucho humo! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¿Cómo están? ¿No se oye? ¿Cómo están? ¿Quieren regalas? ¿Quieren bicicletas? ¿Quieren tablets? ¿Quieren teléfonos? ¡Quieren los regues magos! ¡Ahí estáis! ¿Cómo están? ¿Saben qué estamos festejando el día de hoy? ¡Sí! ¡No se oye! ¿Qué estamos festejando el día de hoy? ¡Sí! ¡No se oye nada! ¿Qué estamos festejando? ¡Sí! ¡El día del niño! ¡Fue un aplauso para todos ustedes! ¡Fue un aplauso, Nico! ¡Ok! ¡Ahora sí! ¡Ya les pregunto! ¿Están listos? ¡Sí! ¡¿Quieren regalos? ¡Sí! ¿Quieren pelotas? ¡Sí! ¡Ok! ¡Vamos a dar inicio ya a la tercera llamada! ¡Cuando no diga tercera llamada queremos aplausos, gritos y de todo! ¡Ok! ¡Sale! ¡A ver! ¡Tercera llamada de los niños! ¡Aplausos y gritos! ¡Vamos a hacer una cosa! Niño que vea que está gritando le damos regalos, ¿ok? ¡Así es que! ¡Palmas arriba! ¡Atención, gritos! ¡Aaren! ¡Cale! 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 ¿Quién más regalos? No, sí, oye, ¿quién más regalos? Ok, ahora sí, ¿están listos? Vamos a ver si están listos, así es que, atención. Sí, uno, dos, uno, dos. Atención, les habla la policía. Sigan las instrucciones para pasar el control. Siquen las manos del boxillo y levanten los brazos. ¿Estoy único? Debemos ver los brazos bien alto. Más alto, así, así, muy bien. A continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas. Más fuerte, más fuerte, así, muy bien. Por último, tenemos que oír ruido, mucho ruido. Más alto. He pasado el control. ¡Epaplante! ¡Adiós! ¡San! ¡Adiós! 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 Todos van a contestar, sí capital, estamos listos, ¿ok? A ver, niño que vea que lo haga parejo y lo haga bien padre, le damos regalos. Así es que, ¿están listos? ¡No los escucho! ¡Dime una piña de baño en el mar! A ver, niño que vea que lo haga bien padre, le damos una varita. A ver, dice, ¿están listos chicos? Se dice, sí capital, estamos listos. A ver, una, dos, tres, ¿están listos chicos? ¡No los escucho! ¡Dime una piña de baño en el mar! ¡No les compra! ¡Supermax, a ver y sin estallar! ¡No les compra! A ver, esta vez, wiki, wiki, chalaraña. ¡No se le va bien padre, no se le va bien padre. ¡Dintos! ¡Oh, si se la sabe! A ver, ahí dice, un elefante. ¡Sabe! ¡No se le va bien padre, no se le va bien padre! ¡No se lo oye! ¡No se le va bien padre, no se le va bien padre! ¡Más! A ver, a ver, a ver Vamos a hacer una cosa Vamos a dividir la fiesta en dos equipos De la liga que está ahí haciendo la pista ¿Cómo se llama mi amiga? De la liga la I Todo esto, hacia acá Va a ser el equipo número uno ¿Qué equipo somos? ¿Qué equipo somos? Fíjense bien cómo lo hacen los de este lado ¡Equipo número dos! ¡Órale! Aquí están con todo A ver, ¡equipo número dos! Y no se oye nada Fíjense bien, señoras de este lado ¡Equipo número dos! Le están ganando el número dos ¿A poco se van a dejar? ¿Se van a dejar? A ver, aplausos y gritos del mundo ¡Aplausos y gritos del mundo! Vamos a ver lo del lundo como el hace, ¿vale? El lundo hace el ambiente así. No, van ganando los del equipo número 2. ¡Aplausos y gritos del mes! ¡Aplausos y gritos del mes! ¡Aplausos y gritos del mes! Espérame, 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 la señora de ahí no va a estar así, mira. Pobrecita, la tenemos para allá y para acá, la señora. ¿Quién quiere regalos? ¡Aplausos! Mira, la verdad, el día de hoy trajimos regalos para todos los pequeños, trajimos pelotas. ¡Tracimos bicicletas! ¿Quién quiere una bicicleta? ¡Aplausos! Solamente vamos a hablar a los niños inteligentes, guapos, que estén bien sentados en sus lugares, cruzados de pies, cruzados de manos, cruzados de ojos. ¡Aplausos! ¡Ah, no es cierto! Mira, el niño de allá ya está haciendo bizcos. Ok. Mira, ¿les gusta cantar? ¡Sí! ¿No se oye? ¿Les gusta cantar? ¡Sí! Ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver primero cómo lo hace el equipo número 1 y después el equipo número 2. Así es que voy a empezar primero con el equipo número 1 para que veamos cómo lo hace. Ok. Así es que pongan atención. El número 1 lo hace así. ¡Vamos, señora! ¡Número 1 primero, eh! ¡Vamos, gente! ¡Una! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! el equipo número dos, equipo número dos lo hace así a ver, vamos a ver como lo hacemos todos parejitos todos parejitos, va una, dos, tres primero vamos allá todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir lo que va a añadir siempre lo que no hay que repetir aplaudir, aplaudir todo el mundo aplaudir así va, así va todo el mundo así va a revivir, a revivir todo el mundo a revivir, fuerte déjala, no se llena y me quedan en el año vamos a reír todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir lo que vaya yo diciendo no tiene que repetir aplaudir, a cantar todo el mundo a cantar saluda, saludar todo el mundo saluda ¿cómo es usted? como negra como en la plaza y usted a bailar a bailar todo el mundo a bailar 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 aplaudir, aplaudir todo el mundo, aplaudir acigar acigar todo el mundo, aciguar arreir, arreir todo el mundo, arreir ¡Gracias! Rápido, no más 6 niñas si quieren concursar, rápido, 6 niñas, va, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, va, nada más, nada más, 6 niños, 6 niños, nada más, 6 niños, 6 niños, al que yo señale, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, los demás a sus lugares, solamente las niñas y niñas, ¿vale? Tú estás diciendo por favor, acá, p coordEEEEERE, acá, otro niño aquí, 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 ahí, acá, aquí, aquí, ahí al lado, los tres niños faltan cuatro niños ¿tu nombre? ahora no es cristal para ser cambiado llámale no para mí Rominas Rominas estrella estrella ¿cómo tiene que decir? fuerte estrella ¿cómo tiene que decir? una, dos, tres estrella amigo, amigo, amigo a ver Titu di fuerte una, dos, tres no sabe, di fuerte 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 un aplauso para ella un aplauso bonito fíjense bien el concurso que voy a poner se llama el juego de la liga ¿sabe el juego de la liga? ya, ya sé no ok, tu nombre, de veras tu nombre, ¿cómo te llamas? tu hijo Fabio ¿y tú? una, dos, tres porque está chiquito ¿tú? Paris Paris Vicente López Vicente López Vicente Vicente ¿qué es? ¿cómo te llamas? Javier ok, tu nombre Mateo Mateo César César va ok este concurso se llama el juego del resorte el juego de la liga agarra la liga agarra la liga fíjense bien te voy a explicar qué es lo que tienen que hacer con la liga porque yo estoy más grandote fíjense bien cuando empiece la música te vas a meter la liga corriente lo sacas y lo brincas a tu amiga si lo pasas a ella igual te pasas la liga rápido y hasta que baje la liga se lo pasas a la que sigue ok ¿se entendió? hijo te vas a meter la liga hasta abajo ok y luego ya cuando te la sacas y la pasas a él ok ¿se entendió? va sale cuando empiece la música empezamos así es que a la cuenta de uno a la cuenta de dos a la cuenta de dos y media y a la cuenta de tres vámonos ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mórede! 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 ¡Ayúdale! ¡Ayúdale! ¡Mórede! 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 ¡Mánquile! Se ha pegado mucho junto pues se ha encontrado ser pentina la tarjeta El hombre de boja se infló con la gobería El pentejo es inmirente, todo está por empezar El enanito en el circo dejará de trabajar El enanito en el circo dejará de trabajar ¡Córrele, córrele! ¿Ya entendieron? Bueno, vamos de regreso, vamos de regreso Sí, y nomás será un ejemplo para que entendieran Va, sale Vamos a hacer una cosa Si las niñas pierden, ellas bailan Si los niños pierden, ellos bailan ¿Va? Sale Empezamos chido, ¿eh? Va, a la coloquia y la música, ¿eh? ¡Una! ¡Dos! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! Colo! 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 oku la hija Jalera ¡Arriba los niños! ¡Arriba los niños! ¿Quién digan los niños o los niños? ¿Gandamos los niños? ¿Le damos otra oportunidad a los niños? ¿Le damos otra oportunidad a los niños? ¡Va! Última oportunidad para los niños. ¡Va! Última oportunidad. ¡Venocidad! ¡Va! ¡Sale! ¡Regresa a la liga! ¡Apúrate! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos a darle regalo a todas las niñas! ¡Porque ganaron las niñas! ¿Ok? ¡Hoy está la va a entregar la señora presidenta del DIF! ¿Ok? ¡Vamos dando un aplauso a la presidenta del DIF que hizo este bonito evento! ¡Vamos dando un aplauso! ¡Vamos dando un aplauso a la licenciada del DIF para que le dé sus regalos! ¡Ok! ¡Extreme tantito! ¡Lo voy a ocupar todavía! ¡Vengan para acá, pequeños niños! ¡Niños! ¡Vengan para acá! ¡Ok! ¡Sale! ¡Pongan aquí la liga! ¡Acomódense aquí en línea, por favor! ¡A ver, niña, el amarillo! ¡Se le quedaron tus boletos, hija! ¡Hija, tus boletos! ¡A ver, a cómo es, hijo! ¡Ahí está bien, tu hijo, acá! ¡Tú acá! ¡Tú, hijo, acá! ¡Va! ¡Tú, acá, hijo! ¡Ok! ¡Sale! ¡Tú, tu hijo, ahí, medio! ¡Va! ¡Sale! ¡Entonces, como perdieron los niños, les toca un baile! ¡Ok! El que baile chino se lleva regalo, el que no, no se lleva nada. ¡Es más! ¡Vamos a hacer una cosa! En primer lugar, se lleva dos regalos. En segundo lugar, se lleva un regalo. En tercer lugar, no se lleva nada. ¿Ok? Todos, hacia atrás, hacia atrás. Todos, hacia atrás. ¡Hacia atrás, hijo! ¡Hacia atrás! ¡Ok! Empezamos contigo, al centro de la pista. ¡Ok! Te voy a poner algo, movil, así. El baile chino se lleva regalos, y no, no se lleva nada. ¿Ok? ¡Sale! Señoras y señores, el niño baila, y lo hace así. ¡Vale! ¡Vale! ¡Tocotocotoc! 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 Ok, estamos sacando el eco bovino, así es que el niño baila y lo hace, así. ¡Buenas heridas! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Bombi, bumbi, bumbi, bumbi! ¡Eso! A tu lugar, muchas gracias. Número 3, al centro de la pista, así es que él baila y lo hace, así. ¡Buenas heridas! ¿Qué digo? Vamos a demostrar cómo se hace. ¿Qué digo? ¡Se grita! ¡Cuál mundo fue su viajito en la disco金cao! ¡Y la madre es que no diga que yo aquí le gusta! ¡Baga, baga, 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 baga! ¡Baga, baga, 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 baga! Nadie. ¿Quién te enseñó a bailar? Nadie Con razón, nunca había visto esos pasos Ok, ¿quién sigue? Tú sigues, tú sigues Ahorita ya se fue chiquilín, vas tú ¿Algo movido o algo tranquilo? Va, quiere algo movido el niño Dice que quiere una de TikTok Así es que ¿Le ponemos una de TikTok? Va, así es que El niño Baila Y lo hace Así ¡Gracias, hijo, a tu lugar! ¿Quién sigue? Más, hijo, con el que le ganas Se ve que tú sí vas a ganar, hijo Ok, sale Él Baila Y lo hace ¡Gracias! 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 Tres niñas que la quieren bailar chido Que digan ¡Va! ¡Yo bailo mejor que ellos! A ver Espérame Acá Tres niñas que van a bailar chido A ver Una Dos Tres Cuatro Y cinco ¡Gracias! ¡Gracias! Allá atrás, por favor Todos siguen atrás Allá Aguas, aguas, aguas Con el aparato Aguas Con el aparato Nada más Ok Solo Solamente a los que señalen Nada más Ahora sí Llegó El poder de las niñas ¡Gracias! 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 ¡Una Dos Tres ¡Vuelta! 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 ¡No regreso! ¡No regreso! ¡Una ¡Vuelta! los manos a la bella, que arco una gata que le gusta, el mambo con poco, los manos a la vacina. Fuerte el aplauso para ella, fuerte el aplauso bonito porque pasaron a concursar, pasen con la presidenta del IF que le va a dar un pequeño obsequio, también a los niños por favor, pasen con la presidenta del IF para que les dé un pequeño detalle. Y bueno, ¿qué creen que la verdad? Ese rato me encontré un niño, me encontré un niño hace rato y me dijo que él quería el concurso de hace un año, el concurso se llama el de los zapatos, los poces se acuerden, ¿qué se acuerda del concurso de los zapatos hace un año? Se puso bien bueno, la verdad, mirad, vamos a escoger ya un niño ya grandecito, que esté grande, quiero un niño chico, muchas gracias. No, no, la que la, no, la que la, un niño que esté grandecito, ya grande, a ver amigos, ya está allá el de gris, el de gris chico, vente para acá. Yo soy grande. No, el gris chico, no tiene que hacer caso, ¿eh? A ver, una niña, hasta allá, una niña grande, va y cae la del gris, chica, vente chico, vente chico, vente para acá, salen, ya vienen la niña y el niño, salen. Ya vienen la niña y el niño para que hagamos un semanito concurso, salen, allá atrás, si que están de escalón, por favor. Es que esa hora me encontró un niño, me dijo, hace concurso hace un año, estuvo bien padre, se puso en relajo bien bueno los que vinieron hace un año. Vente, hijo, ay, te pareto, te pareto, ay, hijo, vente, acá, hijo. ¿Tu nombre? Luis. Casado, divorciado, viudo, soltero. Nada. Nada, ok. Casado, divorciado, viudo, soltera. 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 A tu edad, ¿qué te gusta más, las niñas o los niños? ¿Qué te gusta más, las niñas o los niños? Los niños. ¿Te gustan chaparritos o grandotes? Grandotes. ¡Órale! ¿Peinados o despeinados? Peinados. No, con razón se despeinó. Ok, fíjense bien, este concurso se llama lo que el payaso pida, ok. Escoge a un niño que te ayude, tú escógelo. ¿Quién? Va, él. ¿Cómo te llamas? Ahí, quédate, Gael. Ahí no te muevas. Escoge a una niña. ¿Cómo te llamas, tía? No. Lesslie, ok. Fíjense bien a él, tú le vas a ayudar a él a traer las cosas. Todo lo que yo pida, lo vas a ir a traer al público si lo traes a él. ¿Vale? Niñas, niñas, ven, hija. Hace para acá tú. Tú, todo lo que yo te pida, se lo vas a traer a ella rápido. ¿Ok? Y fíjense bien, si tú le echas ganas, ella puede ganar. Esto es lo que el payaso pida. Si el payaso pide una llave, pasa entre el público, buscas una llave y lo traes a ella. ¿Ok? Tú igual, dijo. No más participan ellos cuatro, los demás no. Atrás, por favor. ¿Sale? Señores, señores. Así es que pongan atención. Esto se llama lo que el payaso pida. Solamente son cinco segundos. Si no llegas en cinco segundos, me brinco a otra cosa, ¿eh? Así es que el payaso pide rápidamente unas llaves. Rápido, dice. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Uno! ¡Puere! ¡Uno! ¡Rápido, las llaves! ¡Las allá! ¡Las allá! ¡Las ahí! ¡Las ahí! ¡Las ahí! Pero se tiene que dar a ella. Tú quedate allá abajo. Tú quedate allá abajo, ¿va? Sale. ¿Y el niño? Todo lo llega. ¡Las llaves! ¡Va! ¡Un teléfono rápido! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Cero! ¡Ok! ¡Rápido, ya! Ya que llegamos. A ver, Edwin, por favor, mándame dos acá para controlar a los niños, porfa. Aquí está pegando mucho el audio. Hay que tener dos elementos por acá, por favor. Y que escuche Edwin, armáez. Dale el teléfono, dale el teléfono, dale. ¡El payaso pide rápidamente! ¡El payaso pide rápidamente! ¡Una, dos! ¡Rápido! ¡Una, dos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Corre! 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 ¡Aca! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cinco! ¡Órale! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡A ver! ¿De cómo es el billete? ¡Ay, da 20! ¿De cómo es el billete? ¡Uy, da 50! ¿De quién es una 50? ¡Órale! ¡Sale! ¡El payaso pide rápidamente! ¡Un calcetín adulto! ¡Un calcetín adulto! ¡No! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Ya! ¡Uno! 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 ¡Vente acá! ¡Vente, veinte, veinte! ¡Corre! ¡Corre! ¡A ver! ¡Hágase para atrás, chaparritos! ¡Hágase todo para atrás! ¡Porque si no! ¡Vamos a cancelar el evento! ¿Ok? ¡Sale! ¡Sale! ¡El payaso pide muchos zapatos! ¡Tiene 20 segundos para acumular muchos zapatos! ¡Y dice! ¡Veinte! ¡Decinueve! ¡Abiénlo! 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 ¡Veinte! ¡Decinueve! ¡Señor! ¡Deciuno! ¡Decisiete! ¡Abiénlo! 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 15, 14, 13, 12, 11, 10, 2, 10, 9, 8, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Nadie se lleva nada! ¡Nadie se lleva nada, eh! ¡Sale! ¡Cuando digan! ¡Sale! ¡Entregamos todo en 10 segundos de que termine! ¡Garga dice 10! ¡Vamos! 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 no 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 ahí va otro zapato a ver ver, aguas a ver, ¿sabes todos tienen sus zapatos? ahí va, trira ahí va, trira ahí va, trira aguas aguas aguas, ahí viene, aguas aguas aguas, aguas, ahí viene aguas allá aguas, aguas aguas ya, ya, párenme que ya se me suelen el sonido ya, ya, dice el señor que ya le paren ya, 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 ya que buen concurso, entreguen los zapatos ya, por favor sale ya, 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 porque vamos a pegar el sonido y le vamos a lastimar sin querer y le podemos descomponer sale fuerte el aplauso para ellos, ¿no? fuerte el aplauso bonito ok vayan con la señora oficial del lift y les voy a dar un regalo porque si no, el señor del sonido nos va a pegar váganse, váganse para allá un zapato negro al servicio de la comunidad buscamos un zapato negro que se perdió en Putla, Villa de Guerrero, Oaxaca a ver, ¿dónde está el otro en el que se perdió? ¡Avá! ¡Ándale, me agasen su cabeza! un zapato blanco, por favor a ver a ver ¿ese de quién es? ¿ese de quién es? ¿quieren magia? ¡Sí! señora, su nombre por favor Ana María Ana María hágase allá por favor ok ¿qué creen que la señora Ana María nos va a ayudar a hacer la magia? todo lo que yo haga, usted lo repite, ¿ok? ¡sale! ¿quieren magia? ¡Sí! no se oye, ¿quieren magia? ¿sí o no? ¡Sí! ok vamos a hacer la magia chula para que se vea bien chulo este evento ok ¡sale! vamos a buscar el tema musical para la magia ok todo lo que yo hago, usted lo hace ¿sale? ¡sale! ¿sale? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 esta chiquita ponen para que viene conmigo ok, le damos un regalo para su niña porque usted nos ayudó un regalo por favor para ella un aplauso para la señora no sé, oye, ¿quién quiere regalos? ¿quieren que hagamos lluvia de regalos? ¡sí! pero háganse, va para atrás niña que le ve aquí enfrente no le vamos a dar nada todos los regalos van a volar hacia allá atrás ¿quieren lluvia de regalos? ¡sí, amado! ok, vamos a pedirle unos pequeños juguetes a la señora licenciada señora licenciada, ¿nos ayuda a dejar unos 10 juguetes para todos los pequeños, por favor? vamos a aventar 10 juguetes para todos los pequeños que se incluyen aquí, pero háganse para atrás donde vemos más aplausos y los libros listos, damos los regalos ¿quien regalos? ok ¿están listos para la lluvia de juguetes? ¿los lluvia están listos? ¡sí, amado! ¡sí, amado! ok, pero sí, vamos a recordarle para los que van llegando ¿qué estamos festejando el día de hoy? ¡sí, amado! ¡no se oye! ¡sí, amado! ¡sí, amado! ¡no se oye! 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 4 aplausos para la presidencia de El Nino